Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Leonardo y el día de hoy estoy muy contento y emocionado de compartir con ustedes el paso a paso para tejer un hermoso suéter en la técnica de jacquard. Este, amigos y amigas, es un proyecto que me emociona muchísimo compartir con ustedes porque es algo que me han pedido muchísimo en el canal. Así que lo prometido es deuda, hoy les comparto cómo tejer este hermoso proyecto de estilo nórdico en la técnica de dos agujas. Es un proyecto muy entretenido en el que lo vamos a aprender muchísimo y este lo podemos adaptar a diferentes tallas, amigos y amigas. Vamos a empezar a tejer desde el cuello y vamos a ir haciendo unos aumentos consecutivamente y a la misma vez vamos a ir dibujando en dos técnicas, que es en el estilo inglés y el estilo continental, para que todo esto salga perfectamente bien elaborado. Es un video en el cual vamos a aprender muchísimo, muchísimo, amigos y amigas, nos vamos a entretener. Va a quedar súper bonito como lo ven en el video. Y bueno, pues he ocupado dos colores, uno de contraste y uno de base. En este caso para mí el base es el color blanco y el de contraste es el color verde. Pero ustedes pueden elegir los colores que más les gusten. Recuerden que me pueden mostrar sus avances, sus proyectos y dejarme aquí sus comentarios en el grupo de tejido, en la página de Facebook. Me encuentran en TikTok, Pinterest, Instagram, Facebook y YouTube como Tejiendo con Leonardo. Así que amigos y amigas, sin más, les dejo con el video número uno para elaborar este hermoso proyecto. Vamos a empezar con 96 puntos. En el video al principio les indiqué que eran 94, pero en realidad son 96 puntos, los cuales vamos a urdir para empezar a tejer nuestro proyecto. Así que bueno, comenzamos. Bien amigos, pues miren, voy a empezar a urdir 94 puntos y voy a hacer aproximadamente 10 filas en elástico 1x1. Posteriormente a esas filas del elástico 1x1 que van a conformar el cuello, voy a empezar a trabajar con una fila en punto del derecho, trabajando todos los puntos al derecho, en punto jersey. ¿De acuerdo? Entonces voy a trabajar esta primera fila en punto del derecho. Y aquí vamos a empezar a trabajar ya nuestro motivo. En la segunda fila voy a introducir un nuevo color. Puede ser el color que ustedes quieran, el que más les guste. Y vamos a trabajar ahora todos los puntos en punto del derecho. Yo elegí este verde seco, que se me hace muy bonito para mí. Pero bueno, ustedes pueden elegir el color que más les guste, un rosa, un amarillo, un azul, un rojo, bueno, el que quiera. Entonces, segunda fila, todos los puntos nuevamente al derecho. Listo. La tercera fila y la cuarta fila la vamos a tejer en punto del derecho nuevamente con nuestro color blanco. Pero la cuarta fila vamos a empezar a hacer aumentos. Entonces voy a hacer un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos y un aumento de la fila anterior. Así me voy a ir durante toda la fila. Uno, dos, tres, cuatro puntos y un aumento de la fila anterior. Nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro puntos y un aumento de la fila anterior. ¿De acuerdo? Así se va a trabajar esta fila. Posterior a hacer los aumentos, trabajamos una fila, que será la fila número cinco, con color secundario o color de contraste. En este caso para mí es el verde. ¿De acuerdo? Bueno, pues continuamos. Fila número seis y fila número siete vamos a tejerlas en color blanco. En la fila número ocho vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a empezar así. Un punto al derecho. En color principal. Un punto al derecho en color de contraste. Y nuevamente dos derechos. Así es como empezamos nosotros. Ok. Como repetimos, vamos a repetir así. Esta va a ser la repetición. Dos en color principal. Uno en color de contraste. Y dos en color principal. Esto es lo que vamos a repetir. Dos color principal. Uno de contraste. Dos principal. Entonces repito nuevamente. Dos de color principal. Uno de color de contraste. Y dos de color principal. Así vamos a ir toda la fila. De este lado concluí con tres puntos blancos en color principal. Ahora voy a empezar con uno, dos, y tres color de contraste. Tres puntos en color de contraste. Uno, dos en color principal. Repito. Tres de contraste. Uno, dos, y tres de contraste. Uno, dos, y tres de color principal. Así sucesivamente. Uno, dos, y tres de color de contraste. Y dos de color principal. Miren, así se va a ir formando. ¿De acuerdo? Entonces vamos a repetir esta fila. Listo. Una vez que hayamos terminado, vamos a trabajar la siguiente fila. Y la siguiente fila vamos a comenzar así. Un punto en color principal. Un punto en color de contraste. Uno, dos, tres, y cuatro puntos en color principal. Y un punto en contraste. Aquí nos vamos a ir con cuatro blancos o cuatro puntos de color principal. Dos, tres, cuatro. Y un punto de contraste. Si se dan cuenta, fue como la primer fila donde empecé mi dibujito. Entonces, así nos vamos a ir. Cuatro, uno, tres, cuatro, y uno. ¿Listo? Bueno, pues concluyo esta fila y les indico cómo continuamos. Listo. Listo. En la siguiente fila, amigos y amigas, vamos a trabajar todos los puntos en color principal. Y esto lo voy a hacer por dos filas. Pero, en la siguiente fila, vuelvo con ustedes porque vamos a volver a aumentar. Entonces, esta fila, miren, ya se va viendo nuestro dibujito. Qué bonito se ve. Voy a tejer todo en color principal. La siguiente también, pero vamos a hacer aumentos. Listo. En esta siguiente fila, vamos a hacer cuatro puntos al derecho. Nuevamente, un aumento. Una, dos, tres, cuatro puntos al derecho. Un aumento. Así, amigos y amigas, nos vamos a ir durante toda la fila. Uno, dos, tres, cuatro puntos al derecho. Y un aumento. Por toda la fila. Bien, amigos. Una vez que nosotros terminemos de hacer nuestra serie de aumentos, vamos a hacer una fila en color verde. Pueden anotarlo en un cuadernito para no hacer un video tan largo. Dos filas en color blanco. Nuevamente, una fila en color verde. Y concluimos con una fila en color blanco. Entonces, es una fila de color secundario. Dos filas de color principal. Una fila de color secundario. Y concluimos con una fila de color principal. Bueno, concluimos en teoría porque todavía vamos a seguir haciendo aumentos, pero vamos a formar esta franja. La de acá. ¿De acuerdo? Entonces, para no hacer un video tan extenso, vamos a hacer eso. Vuelvo con ustedes una vez que yo termine esta franja. Y continuamos con nuestro patrón. Cuando hayan terminado su última fila de color principal, vamos a hacer nuevamente otra fila haciendo cuatro puntos. Uno, dos, tres, cuatro. Y un aumento. De la fila anterior. Nuevamente, uno, dos, tres, cuatro puntos. Un aumento de la fila anterior. Uno, dos, tres, cuatro puntos. Y un aumento. Así durante toda la fila. Posterior a hacer los aumentos, vamos a empezar a trabajar nuevamente este diseño de acá. Entonces, empiezo trabajando un punto en color principal, un punto en color de contraste. Y concluyo con dos puntos en color principal. La repetición sería esto. Dos puntos en color principal, un punto en color de contraste, dos puntos en color principal. Nuevamente, repito, dos puntos en color principal, un punto en color principal, un punto en color de contraste, y dos puntos en color principal. ¿De acuerdo? O es un punto separado de cuatro blancos. Así durante toda la fila. He terminado. De este lado me quedaron cinco puntos de separación, no importa. Bueno, vamos a continuar. Vamos a empezar ahora con tres puntos en color de contraste. Uno, dos puntos en color principal. Y nuevamente tres puntos en color de contraste. Uno, dos, y tres. Y vamos repitiendo. Dos en color principal. Y tres en color de contraste. Uno, dos, y tres. Y así sucesivamente, amigos y amigas, vamos a ir trabajando durante toda esta fila. Listo. En la siguiente fila, amigos, en esta parte voy a concluir con cuatro en color principal. Pero voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un punto al derecho, dos puntos juntos, un punto en color principal. ¿De acuerdo? Para ir perdiendo uno y ahorita les explico por qué. Bueno. Después de eso voy a comenzar, después del marcador, tejiendo un punto en color principal, un punto en color de contraste. Y ahora separo con cuatro puntos en color principal. Tres y cuatro. Y nuevamente tejo uno de color principal. De color de contraste, perdón. Nuevamente separo con cuatro de color principal. Uno, dos, tres, cuatro. Y trabajo uno en color de contraste. Nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro. Ajusto un poquito la lana. Esto es bien importante que lo hagan. Y trabajo uno en color de contraste. Y de esta manera, amigos y amigas, voy a ir trabajando durante toda la fila. ¿De acuerdo? Ok. Bueno. Después de terminar esta fila, voy a hacer una fila en color blanco. En la siguiente fila, voy a hacer nuevamente otra fila de color blanco. Pero voy haciendo cuatro puntos, un aumento. Y vuelvo con ustedes después de hacer esos aumentos. Entonces, esta fila la termino. Una de color principal. La segunda de color principal, cuatro puntos, un aumento. Y vuelvo con ustedes en la siguiente fila. Una vez que nosotros terminemos nuestra fila de aumentos, de cuatro puntos, un aumento, voy a hacer una fila en color de contraste. Dos filas en color principal. Y en esta tercera fila, amigos, necesito... En este momento yo tengo 231 puntos. Necesito tener 240 puntos. Entonces, voy a hacer 25 en esta tercera fila, que es de color principal. Voy a hacer 25 puntos, un aumento durante toda la fila. Hasta conseguir 240 puntos. Entonces, vamos a conseguir esos puntos. Y vuelvo con ustedes para continuar con nuestra flor. Cuando tengamos los 240 puntos, habrá que corroborar. Acá concluir con 25, un aumento y unos puntos de más. Listo. Entonces, voy a empezar a trabajar. El comienzo va a ser así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos en color principal. Un punto en color de contraste. Nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, miren, aquí en los terceros puntos. Pueden ir trabando la lana. La lana se va a trabar así. Pasamos esta hebra para acá, como si la fuésemos a tejer. Y tejemos con esta lana de contraste principal, para que se quede trabada la lana y no nos quede una hebra tan larga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tejí cinco en color principal y uno en contraste. Ok. Así comencé. La repetición, para que no se les complique, va a ser esta. Uno, dos, tres. Trabo la lana. Un segundo. Como si lo fuese a tejer, pero sin tejer. Ahí está. Trabo la lana. Nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Trabo la lana. Esto es ir trabando la lana, amigos. Yo lo hago para que mi hebra no quede colgando por detrás y se vea más estético. Y ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve puntos. Y en este punto hago mi punto de contraste. Ahora tejo cinco puntos. Uno, dos, tres. Trabo la lana nuevamente. Hago el cuarto y el quinto punto. Y un punto de contraste. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir haciendo esta repetición. Nueve puntos en color principal, uno de contraste. Cinco puntos en color principal, uno de contraste. Y vuelvo a repetir. Nueve, uno, cinco, uno. Y otra vez. Nueve, uno, cinco, uno. Y así sucesivamente. Durante toda la fila. Bien, amigos. Después de terminar mi fila voy a concluir con cuatro puntos en color principal. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer la siguiente fila. Y vamos a hacer así. Vamos a empezar con cinco puntos en color principal. Dos de contraste. Tres principal. Dos de contraste. Y concluimos con cuatro. Y esta va a ser la repetición. Posteriormente vamos a hacer. Una, dos, tres, cuatro, cinco en color principal. Tres de contraste. Un color principal. Tres de contraste. Y concluimos con cuatro puntos en color principal. Después vamos a hacer. Dos de color principal. Tres de contraste. Un principal. Cinco de contraste. Un principal. Tres de contraste. Y un principal. Así vamos a ir repitiendo por la cantidad. Y por toda la fila. Aquí les dejo, amigos y amigas, el gráfico para que ustedes lo puedan tejer. Ustedes lo puedan checar. Y ustedes lo puedan graficar. Y puedan trabajar así. Nosotros hicimos esta fila. Entonces, para que puedan llevar una secuencia de la lectura del patrón, vamos a hacer esta fila para que identifiquemos o corroboremos cómo se hace la lectura. ¿De acuerdo? Entonces, aquí dice que tenemos que empezar con dos, tres, cuatro, cinco puntos en color principal. Entonces lo voy a hacer. Pero después de ahí, ya ustedes se pueden guiar con el patrón para no hacer un video tan, tan, tan extenso. Porque eso sí demora muchísimo tiempo. Y bueno, ya con el gráfico es más fácil. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ya tengo los primeros cinco puntos que me indicaba aquí mi patrón. Ahora, me toca trabajar dos puntos en color de contraste. Entonces hago uno y dos. Ahora, vuelvo al patrón. Me toca hacer tres puntos en color principal. Hago uno, dos, tres puntos en color principal. Ahora, nuevamente, me toca hacer dos puntos en color de contraste, que serían estos, y concluyo con cuatro de color principal. Entonces, dos puntos de color de contraste. Uno. Dos puntos. Y concluyo con cuatro puntos en color principal. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y vuelvo a repetir. Cinco puntos en color principal. Dos de contraste. Tres en color principal. Dos de contraste. Y concluyo con cuatro. Así durante toda, toda la fila. Bueno. A partir de esta fila, amigos y amigas, los voy a dejar en el video para que ustedes continúen con el gráfico. Así tienen que ir haciendo. Así tienen que ir haciendo. Todos. Estos son los colores con el cual vamos dibujando y estos son los colores de color principal. ¿De acuerdo? Bien, amigos. Entonces, vamos a continuar trabajando hasta terminar toda esta flor. Empezamos acá y vamos a terminar acá. Entonces, vamos a ir repitiendo todo este gráfico fila por fila hasta terminar en esta parte de la de acá. Posterior a ello, vuelvo con ustedes para explicarles cómo tenemos que continuar. Bien. Aquí, amigos y amigas, yo ya terminé la flor. Ya así es como se tiene que ver. Ahora, posterior a esta flor, yo hice tres filas en color principal. Pero, en la primera fila tejí de color principal. La segunda fila tejí de color principal. En la tercera fila, amigos, de color principal, hice 16 puntos, un aumento. Toda la fila. 16 puntos, un aumento. Y nuevamente 16 puntos, un aumento. Así. En la siguiente fila, que sería la fila número 4, tejí una fila de color de contraste. Y esta de color de contraste fue completita con el color con el cual hice las nochebuenas. En la siguiente y la siguiente fila, o sea, dos filas después de la de color de contraste, trabajé con color principal. Entonces, quedó así. Terminé la flor, hice dos filas de color principal. En la tercera fila de color principal hice 16 puntos, un aumento. En la cuarta fila hice una fila de color de contraste. En la quinta y sexta fila, tejí todos los puntos en color principal. O sea, dos filas después de la de contraste. Bien. Con esto, yo debo de tener un total de 255 puntos aproximadamente. Y ahora voy a tejer esta parte de la de acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que empezar con uno. Ah, bueno. Deben de poner su argolla. Esa no se les tiene que perder. Y continuamos ahora sí. Con uno, dos puntos en color principal, un punto en color de contraste. Uno, dos, tres, cuatro en color principal, uno de contraste. Ya que aquí estamos repitiendo motivos. Nuevamente. Cuatro, uno. Uno, dos, tres, cuatro. Uno. Así nos vamos a ir repitiendo durante toda la fila. Cuatro en color principal, uno en color de contraste. Para ir formando las palomillas que anteriormente habíamos puesto nosotros. Uno, dos, tres, cuatro. Y el de color de contraste. Durante toda la fila. Listo. Una vez que hayamos terminado, vamos a trabajar ahora, después de la argolla, un punto de color principal. Tres puntos de color de contraste. Uno. Dos. Y tres. Y ahora separamos con dos puntos de color principal. Y así nos vamos a ir toda la fila. Tres de color de contraste. Dos de color principal. Nuevamente, tres de color de contraste. Uno. Dos. Tres. Y dos de color principal. Y así vamos a ir repitiendo durante toda la fila. Continuamos. Una vez terminada la fila, empiezo ahora a trabajar con dos puntos en color principal. Y un punto de contraste. Y la repetición va a ser cuatro en color principal. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y uno de contraste. Así durante toda la fila. Cuatro de color principal, uno de contraste. Una vez que hayamos concluido con nuestro dibujito, vamos a tejer dos filas en color principal. En esta fila vamos a tejer normal y en la siguiente, de color principal, voy a hacer aumentos. Entonces vuelvo con ustedes para indicarles cada cuántos puntos tenemos que ir haciendo nuestros aumentos. Bien amigos, ya terminé mi primer fila de color principal y después en la segunda fila en donde les dije, hice un aumento de seis puntos durante toda la fila. Después de hacer un aumento de seis puntos, vamos a tejer una fila que sería la última fila en color de contraste para nuestro canesú. Así que yo vuelvo con ustedes una vez que termine de tejer esta fila y les muestro el resultado de nuestro canesú en el maniquí para que vean qué hermoso quedó. A partir de aquí nos vemos en el siguiente video para poder continuar con nuestro proyecto y hacer la división del mismo. Recuerden amigos y amigas que este tipo de canesús no se separan como los ranglan o como el circular que hemos hecho anteriormente, sino que se separan de otra manera más, un tanto diferente para que quede lo más bonito posible. Así que bueno pues nos vemos en el siguiente video, pero sin antes, no sin antes mostrarles el resultado del canesú. Pues bien amigos y amigas, miren este es el resultado de nuestro video número uno en el cual ya tejimos el canesú. Como notan queda súper súper bonito, es muy entretenido y bueno pues hemos aprendido muchísimas cosas. Estoy seguro que les va a encantar el resultado amigos y amigas, no olviden seguirme en todas las redes sociales y compartirme sus proyectos para que yo los pueda ver y también disfrutar de sus bellas llegaciones. Nos vemos en el siguiente video tutorial, cuídense mucho, hasta la próxima, chao chao.